En la mañana del 20 de enero de ese año 1835, oyeronse varias potentes explosiones en un perímetro de cien leguas alrededor del volcán, seguidas de una nube que se vio salir del cráter, negra como la tinta, por entre la cual, destellaban culebrinas de fuego a manera de rayos. Al tercer día, los estampidos llegaron a su máximo, y la oscuridad se hizo lóbrega. Seguía lloviendo polvo, y la gente salía de sus casas a refugiarse bajo toldos de cuero crudo levantados en los patios, temerosa de que los techos se derrumbasen con el peso del polvo calcinado. La naturaleza toda parecía amedrentada. Los pájaros desertaron de los cielos, y las fieras salieron de sus guaridas para ir a meterse, inermes y agachadas, a las viviendas de los hombres. Históricamente, los desastres naturales en Nicaragua se han visto como una suerte de desgracia y fatalidad, casi supersticiosa. No se conocen datos sobre los desastres que afectaron a los pueblos originarios antes de la colonización española, pero sí hay evidencia del gran respeto y temor que dichos pueblos sentían por los fenómenos naturales. Por algo, el volcán Masaya, o Popogatepe, era un importante centro ritual de los pueblos nahuas habitantes de Masaya y los alrededores, y el dios maya Huracán, llamado también Corazón del Cielo, fue responsable del gran diluvio universal descrito en el Popol Vuh. En el año 1610, tras varias erupciones del volcán Momotombo, crecidas del lago Solotlán, y un potente terremoto, los habitantes de León de Imavite, mejor conocido como León Viejo, abandonan la ciudad y se trasladan cerca del poblado indígena de Sutiaba. Según cuentan, la ciudad estaba maldita, tras el asesinato de Fray Antonio de Valdivieso por manos de los nietos del gobernador Pedrarias Dávila. El 4 de octubre de 1876, después de varios días de lluvia, y coincidiendo con el llamado Cordonazo de San Francisco, a las 8.45 de la mañana, un aluvión sepultó y destruyó gran parte de la ciudad de Managua, causando centenares de heridos y muertos. Hasta occidente, llegó la noticia. Nuevamente, en 1931, Managua es destruida por un terremoto ocurrido un martesanto. El obispo de Granada, Canuto Oviedo y Reyes, aprovechó la oportunidad para tildar el evento como un castigo de la ira de Dios, y que era necesario despojar a Managua del título de ciudad capital, y cedérselo a la conservadora Granada. De fecha más reciente, el terremoto de Managua de 1972, es quizás el peor de los desastres que ha afectado la capital. Con estructuras mal reforzadas, sobrevivientes del terremoto del 31, y muchas otras, sin haber sido construidas tomando en cuenta la sismicidad del territorio, la ciudad entera sucumbió ante la sacudida y los incendios posteriores. El número de muertos se estima en 10.000 personas. Para agravar la situación, Managua se desperdiga sin orden ni prevención hacia todas las direcciones posibles. En 1992, un inusual sismo poco perceptible en tierra generó un tsunami que impactó toda la costa del Pacífico Nicaragüense, matando a un poco más de 170 personas. Ninguno de los pobladores sabía qué estaba pasando, pues estos fenómenos ocurren con muy poca frecuencia. Finalmente, en 1998, el huracán Mitch genera estragos en Centroamérica. En el municipio de Pozoltega, departamento de Chinandega, llueve día y noche. La alcaldesa Felicita Celedón llama a Managua para informar la situación. La respuesta del presidente Arnoldo Alemán fue, la alcaldesa es una loca y que no había que hacerle caso. El 30 de octubre, una avalancha de piedras, árboles y lodo, sepultó a más de 2.000 personas de las comunidades El Porvenir y Rolando Rodríguez, antes llamada Las Parcelas, ubicadas ambas al pie del volcán Casita, en Pozoltega. Tuvieron que pasar casi 400 años, desde que la ciudad de León fue trasladada al sitio que ocupa actualmente hasta el año 2007, para que el pueblo nicaragüense y el estado de Nicaragua finalmente asumieran los fenómenos naturales como una realidad ante la que hay que estar preparados, y no como una especie de mala suerte o castigo divino. Año 2007. A partir del año 2007, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional impulsa una política denominada de restitución de derechos, y ejecuta además el Plan Nacional de Desarrollo Humano, cuya principal fortaleza es la inclusión de los seres humanos como sujetos de derechos y como protagonistas fundamentales en la construcción de su propio bienestar. Así, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres, SINAPRED, se ajusta y reestructura con el objetivo de garantizar una capacidad de respuesta sólida tanto de la población como de las instituciones. Solo así, se puede garantizar el derecho de los nicaragüenses a ser protegidos y protegerse ante los embates de la naturaleza o socionaturales. Ocho meses después, el huracán Félix, de categoría 5, penetró en el territorio nicaragüense el 4 de septiembre del año 2007. Se decretó alerta roja en la zona norte y sur del Caribe, y alerta verte en el resto del país. SINAPRED, desde momentos previos del impacto, lideró in situ las acciones de respuesta, jornadas de evacuación y rescate, despliegue y distribución de suministros humanitarios, el funcionamiento del Centro de Operaciones de Desastres Regional, levantamiento de información para evaluación de daños y análisis de necesidades, y elaboración de informes para el llamamiento de ayuda internacional, entre otras acciones. Se estima que el huracán Félix causó pérdidas humanas cuantificadas en 133 personas, y un costo económico de 100.38 millones de dólares. Año 2010. Debido a la afectación de 13 ejes de vaguada, 6 ondas tropicales, un centro de baja presión y la zona de convergencia intertropical, el territorio nacional, con excepción de las regiones del Caribe, registró valores acumulados de lluvias por encima de la norma histórica. Los mayores acumulados de lluvias se registraron en la región del Pacífico, Norte y Central. En total, 35.000 personas afectadas, de las cuales 2.285 personas fueron evacuadas y ubicadas en 24 albergues. A pesar de las constantes amenazas naturales, el trabajo codo a codo entre población e instituciones empezó a dar los primeros resultados enmarcados en un cambio de cultura de prevención. Año 2012. En el año 2012, se consolidó la organización y preparación de comités y brigadas locales en barrios y comunidades, desarrollando una metodología de capacitación participativa, orientada a la identificación de riesgos del entorno, normas de autoprotección ante amenazas más recurrentes y elaboración de esquemas de evacuación. Además, se iniciaron los primeros ejercicios de simulacros locales, con el fin de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de las autoridades y las estructuras territoriales. También se iniciaron ejercicios de simulacros en las instituciones de gobierno. En el año 2013, apegados al modelo de persona, familia y comunidad, se desarrolló la preparación de las familias con la introducción del Plan Familiar de Respuesta, cuyo objetivo es promover su protagonismo desde los hogares nicaragüenses encaminado a la identificación de riesgos, aplicación de normas de autoprotección, desarrollo de autoayuda y ayuda mutua solidaria desde una base comunitaria. En abril de 2014, se produjo un sismo de magnitud 6.2. Su epicentro se localizó al suroeste del lago Solotlán, a 5 kilómetros al este de Nagarote y a una profundidad de 10 kilómetros. El terremoto duró aproximadamente 45 segundos y fue percibido en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica. El SINAPRED decretó alerta amarilla para los departamentos de León y Managua, la que luego aumentó a alerta roja para el resto de departamentos del Pacífico de Nicaragua y, posteriormente, a todo el territorio nacional. Las ciudades más afectadas fueron Nagarote, con 597 viviendas dañadas, de las cuales 19 quedaron completamente destruidas, 744 familias y 3.186 personas afectadas. También se afectaron viviendas en Lapa Centro y comunidades aledañas. Otro evento de gran impacto ese año fue el fenómeno del Niño 2014-2015. Tuvo su origen en el Pacífico Ecuatorial y no en la zona tradicionalmente conocida frente a las costas de Perú. Desde el año 2014 hasta el 2019, se ha dado acompañamiento a 5.800 familias cuyos medios de vida han sido afectados como consecuencia de dicho fenómeno. Con apoyo interinstitucional, se construyó la Cartilla del Consejo de Familia, Salud y Vida, la que incluye temáticas como la construcción de valores dentro de la familia, el cuido de la salud en la familia y la comunidad, valoración de tesoros naturales comunitarios y la seguridad familiar y comunitaria durante desastres naturales. Es en este año que la Presidencia de la República orienta a realizar cuatro ejercicios nacionales en el año con enfoque multiamenaza, junto a la participación de instituciones, barrios y comunidades de todo el país. El promedio de participación en este año fue de 1.361.070 personas. Año 2016 La sede Sinapred desarrolla el Plan Nacional de Capacitación en el que se incorporan de forma articulada otras instituciones de gobierno, con el objetivo de crear una red nacional de facilitadores en el tema de gestión para la reducción del riesgo de desastres. Este Plan Nacional de Capacitación alcanzó a 1.500 protagonistas de manera directa. Se actualizaron los planes de seguridad escolar y el desarrollo de las brigadas estudiantiles de primeros auxilios y contra incendios, y se realizaron ejercicios de evacuación en todos los centros educativos del país, tanto para primaria, secundaria y educación universitaria. Participaron 60.000 docentes y 1.500.000 alumnos del sistema educativo, tanto público como privado. A nivel institucional, se organizaron ejercicios especializados en puestos y puertos fronterizos del país, que incluyen simulagros ante incidentes con materiales peligrosos y control sanitario, evaluando así el Plan Nacional de Respuesta a Emergencias Radiológicas y o Químicas. Llegó entonces, una vez más, el momento de poner a prueba el sistema y las capacidades del pueblo nicaragüense. El huracán Oto, conocido primero como Depresión Tropical Nº 16, evoluciona y se transforma en tormenta para posteriormente convertirse en huracán. Se activaron refugios para la atención eficiente y responsable de 11.678 familias, que necesitaban salir de sus hogares. Se desplegaron bodegas de preposicionamiento con ayuda humanitaria para la atención de 3.200 familias en el Caribe Sur, 4.500 familias en Rivas y 2.550 familias en Río San Juan. Año 2017. Se organiza el Programa Televisivo Nicaragua Linda y Segura, un espacio educativo dirigido a la familia nicaragüense con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención, exponiendo distintas temáticas como la seguridad ciudadana, la inclusión de personas con discapacidad, la educación en emergencias, la protección del medio ambiente, prevención de desastres y el protagonismo comunitario en la gestión de riesgo. Nicaragua Linda y Segura se transmite a nivel nacional por Canal 6, nicaragüense por Gracia de Dios, Canal 98 de la Asamblea Nacional y Canal 15. Se retransmite en canales locales con el apoyo de gobiernos municipales, por lo que su cobertura cada vez es más amplia. En ese año 2017, la temporada lluviosa trajo consigo la tormenta tropical Nate. Esta provocó la saturación de suelos, inundaciones, deslaves y deslizamientos, y se atendió a 10.000 familias en distintos departamentos del país. Año 2018. La Presidencia de la República respaldó al SINAPRED en la creación del Instituto Nacional de Preparación ante Emergencias, INPAE. Esta institución de carácter académico e investigativo debe contribuir al desarrollo de la gestión de riesgo con la creación de un Plan de Desarrollo de Recursos Humanos, tanto a nivel institucional como comunitario. Sus principales objetivos son fortalecer los procesos de formación, especialización técnica y profesional, capacitación, transferencia de conocimientos, gestión de información y comunicación para la reducción del riesgo a desastre. Para un futuro inmediato, se prevé que el INPAE capacite y forme a un poco más de 5.000 técnicos y profesionales que elaboran en las distintas instancias del sistema. Año 2019. Se realiza el primer simulacro regional de asistencia humanitaria, donde se pone a prueba el Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria de los países de la región centroamericana y República Dominicana. Participa un contingente de un poco más de 300 especialistas en búsqueda y rescate. Se pusieron a prueba los protocolos, procedimientos y los instrumentos para la asistencia humanitaria y el esfuerzo común de equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y guías caninos de la región. En un periodo de 13 años, Nicaragua ha alcanzado logros tanto en situaciones específicas, como por ejemplo durante los eventos naturales, como a nivel institucional y de país. Pero hay un antecedente exitoso dentro de la gestión de riesgo nicaragüense antes del año 2007, y que también tuvo como principal fortaleza la organización del pueblo nicaragüense. Huracán Johan, 1988 El 22 de octubre de 1988, el huracán Johan entró en territorio nicaragüense, impactando directamente la ciudad de Bluefields. A pesar de ser un país en guerra y con un bloqueo económico, 325.000 personas fueron evacuadas en todo el país, utilizando vías tanto aéreas como terrestres. Se repartieron preventivamente 1.303 toneladas de medicinas y alimentos, prácticamente todas las reservas nacionales. El huracán Johan entró por la ciudad de Bluefields, atravesó el país por la parte norte del lago Cozibolca, pasó sobre la ciudad de Managua y se dirigió hacia León para convertirse en tormenta tropical sobre el océano Pacífico. En el primer informe preliminar de los daños, dado el 28 de octubre, se contabilizaron 116 muertos, 178 heridos graves y 110 desaparecidos. Se estimaban un total de 186.950 personas damnificadas, pero esa cifra aumentó con los días, a más de 376.000 personas damnificadas solo en el sector campesino. En la actualidad, Nicaragua ha institucionalizado planes municipales de respuesta que toman en cuenta las características y necesidades de los territorios, teniendo como eje de cohesión el municipio, planes integrales de respuesta ante erupción volcánica, planes de respuesta de mercados y planes de respuesta ante sequía. Planes nacionales contingentes que toman en cuenta los riesgos y necesidades del territorio nacional dependiendo de la época del año. Estos son el plan verano, plan de prevención, prevención y control de incendios forestales y agropecuarios, plan invierno, plan ante terremotos y tsunamis, plan ante erupciones volcánicas y plan de manejo de pólvora e incendios domiciliares. Estudios de gestión integral de riesgo municipal. Se han elaborado 64 estudios municipales que contemplan Plan municipal de gestión integral de riesgo, plan de ordenamiento y zonificación urbana, propuesta de diseños y obras menores de mitigación, reporte de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, mapas de multiamenazas, de ordenamiento territorial, de instalaciones esenciales y zonificación urbana. Es importante resaltar que, dentro de todos estos esfuerzos, se incluye la enseñanza del lenguaje de señas nicaragüense a personal que elabora en primera respuesta. A la fecha, se han desarrollado dos cursos con materiales nicaragüenses en los que se han entrenado a 75 técnicos y profesionales. Todo esto con el objetivo de seguir incluyendo y sumando la voluntad y el esfuerzo de los pueblos por su autodeterminación y soberanía, pero siempre con un espíritu de solidaridad. ¡Gracias!